de la ciudad de la ciudad de la ciudad de Juárez ha demostrado siempre en los hechos, también en las palabras, pero en los hechos que siempre cuentan más su disposición de trabajar en comunidad. Y hoy nosotros también celebramos este, yo diría este relanzamiento, porque la verdad es que hemos venido trabajando de manera coordinada con el gobierno federal, con el gobierno del estado, en la búsqueda de la seguridad de las y de los cuarenses. Hoy en una estrategia que la Secretaría de la Defensa Nacional plantea en términos de ir más allá, no solamente en la coordinación entre los tres niveles de gobierno, sino también con la sociedad civil, nosotros aplaudimos esto. Sin embargo, hay que decirlo, desde el día uno de la administración hemos venido trabajando en equipo. Y eso se ha traducido, por ejemplo, en que en el año dos mil veintidós tuvimos una reducción del treinta por ciento en homicidios dolosos respecto del año dos mil veintiuno. Se sacaron de las calles setecientas armas de fuego y se capturaron a instancias de la Secretaría de la Seguridad Pública Municipal, tres mil prófugos de la justicia. Había un promedio de detección de órdenes de aprehensión de alrededor de treinta por mes en años anteriores y a partir de esta administración y con el esfuerzo de la Secretaría que encabeza el maestro César Omar Muñoz, brincamos a ciento sesenta órdenes de aprehensión detectadas cada mes en nuestra ciudad. También la aseguración, el aseguramiento de dieciocho mil dosis, dosis de diferentes tipos de droga, la incautación de dos doscientas treinta mil pastillas de fentanila y para eso hemos tenido una policía equipada y altamente capacitada. Por ello se ha implementado el uso de nuevas tecnologías para fortalecer la estrategia de seguridad pública, de las cuales podemos presumir que nuestro centro de emergencia y respuesta inmediata 911 cuenta con el incremento de más de mil quinientas cámaras de videovigilancia, posee un sistema único de videoanalítica e inteligencia artificial para la gestión de emergencias. Sin dejar de lado los dos centros de mando móviles, así como las aeronaves no tripuladas, las cuales son operadas por pilotos certificados, quienes también son policías municipales. En ese apartado me gustaría reconocer que en días pasados fuimos condecorados con el premio al logro especial en el uso de sistema de información geográfica en manos de ESRI en la ciudad de San Diego, California. Felicito al ingeniero Lucila Fierro y al jefe operativo del CEDI, comandante Oscar Villalobos, quienes se encargan de administrar el funcionamiento de este centro. Muchas felicidades. De igual manera me complace informar que la Academia Municipal de Policía fue reconocida por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública como clase A, lo cual nos faculta con los elementos necesarios para capacitar a cualquier elemento del país, como lo hacen las universidades e institutos de formación policial. Otro orgullo para nuestra administración, ya que esta es la institución que se encarga de formar policías de excelencia, que son quienes hacen el trabajo que otros no hacemos, como el arriesgar la vida por los demás. Por citar algunos ejemplos, en días pasados, el oficial Héctor Abrami Turralde González rescató a un hombre de la tercera edad de morir ahogado en un canal de irrigación. Además, el comandante Víctor Miguel Rodríguez Mendoza salvó la vida de tres niños durante un incendio, acciones que sin duda hablan del lado humanitario que persiste en las filas de esta corporación. Un aspecto importante es la atención permanente a la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, por lo que en recientes días se formalizó la creación de la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género, la cual es la primera en su tipo a nivel nacional, misma que continuará contribuyendo a la forma de hacer seguridad en pro de erradicar la violencia hacia nuestras niñas y mujeres. Todos estos son resultados históricos y sin precedentes, por lo que antes de finalizar mi intervención, me gustaría hacer mención de lo que fue un tema muy sentido para todas y todos los juarenses, el nombrado Jueves Negro. ¿Y por qué hacer mención de esto? Porque justo es en este tipo de escenarios donde debemos sentirnos más orgullosos de tener una policía municipal como la nuestra. Una vez más, se demostró el aplomo y la valentía que compone a cada uno de nuestros elementos. Tal fue el caso del oficial Francisco Antonio Molina González, quien resultara lesionado luego de enfrentarse cara a cara con quienes intentan lastimar a nuestra sociedad. Estoy seguro que esta estrategia que se implementa a partir de hoy y con la coordinación permanente con los tres órdenes de gobierno y la sociedad, podremos redoblar esfuerzos y generar más y mejores resultados. Sin embargo, es importante no dejar de reconocer el trabajo que se ha venido realizando. Por eso mi reconocimiento, lo he dicho siempre en público y en privado, a la presencia del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en Ciudad Juárez. La cantidad de elementos que patrulla nuestra ciudad son, sin duda, un gran apoyo para nosotros. La presencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Ciudad Juárez también. Y por eso quise hacer una relatoría de los resultados también que la Secretaría de Seguridad Pública Municipal ha entregado a las y a los juarenses. Seguiremos trabajando con mucho entusiasmo, con muchas ganas, con mucho amor por Ciudad Juárez y este lanzamiento, o yo diría y me atrevería a decir relanzamiento, porque desde el día uno hemos estado trabajando unidos. Ahora con mayor integración de la sociedad civil y de eso da testimonio la presencia y el mensaje de nuestro señor rector de nuestra máxima casa de estudios, estoy seguro que vamos a seguir recuperando la paz y la tranquilidad de las y los juarenses, que lo único que piden es vivir en paz, porque ellos siempre se han dedicado a trabajar, a ser productivos, a generar riqueza y lo que necesitan nada más es un entorno seguro para poderse seguir desarrollando. Muchas gracias y bienvenida a la estrategia. Gracias. 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 Gracias.